A tan solo unos días de que se realice la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NICM, Una investigación realizada por la ONG Proyecto Poder concluye que los costos previstos para la construcción de la nueva terminal aérea se han incrementado hasta un 69%. PFFF. Ojalá así fuera el aumento de nuestros salarios. Mediante la iniciativa llamada Torre de Control, Proyecto Poder se ha dedicado a monitorear el financiamiento, la construcción y la viabilidad del nuevo aeropuerto. Y hace unos días, el equipo de investigación conformado por periodistas especializados en manejo de datos dieron a conocer información inédita sobre esta obra. El reporte publicado apenas este 17 de octubre concluye que, además de ser carísimo tanto como el kilo de aguacate o la renta de un departamento en la Ciudad de México para cualquier simple asalariado, la obra no presenta una actualización de su costo-beneficio. Los autores del informe advierten que, de conocerse este dato, sería evidente la inviabilidad del proyecto. El domingo 28 de octubre se realizará la consulta ciudadana para decidir el destino de esta obra. Foto, especial, en 2014, la paraestatal Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, declaró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, que el monto total de la inversión para las tres fases de construcción sería de 169.880 millones de pesos. Posteriormente, la SHCP proyectó que el costo sería un poquito más elevado, 195 mil millones de pesos únicamente para la primera fase. Hacienda justificó que el aumento se debía a la inflación. Por su parte, el GACM, junto con la empresa de ingeniería estadounidense Parsons, quien funge como principal consultor de la obra, indicaron que el aeropuerto costaría 285 mil millones de pesos en la primera fase. Lee también, Naimentex Coco o Santa Lucía, esta será la pregunta de la consulta pero quien se ha volado la barda en su proyección del costo del aeropuerto, es la Academia de Ingeniería, que en un estudio determinó que se tendrían que desembolsar 440 mil millones en la primera fase. Por cierto, este organismo manifestó en septiembre pasado que la construcción del Naimentex Coco es la mejor opción técnica y económica. Dinero. 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 Aprende algo. Dinero. Para financiar la construcción del nuevo aeropuerto, GACM ha echado mano de recursos del presupuesto de egresos de la Federación, pero también de créditos y bonos verdes de deuda, destinados a proyectos sustentables. Como garantía de pago de la deuda que ha contraído, Grupo Aeroportuario México cuenta con los ingresos de la Tarifa de Usa Aeroportuaria, TUA, que es el pago que realizan todos los pasajeros en sus billetes de avión. De acuerdo con información de verificado, desde el anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto, la TUA se ha incrementado, en vuelos nacionales pasó de 15.91 dólares a 23.20 dólares, 45%. Y en vuelos internacionales pasó de 19.59 a 44.07, 124%. La construcción de la obra acumula un retraso de tres años y un sobrecosto superior al 10%, foto, especial pero ya que el presupuesto con el que se pretendía cubrir las tres fases quedó desmentido por la realidad, se requiere conseguir más fondos. ¿Cómo? Ah, pues el GAUM propone que sea mediante la venta de terrenos, el cobro de nuevas tarifas a los usuarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y otorgando a empresas privadas la concesión de algunos segmentos del nuevo aeropuerto. Mientras tanto, cinco son las empresas que concentran los millonarios contratos de construcción del nuevo aeropuerto, y que suman un total de 155.732 millones de pesos. Por lo menos 70% de estos contratos se han adjudicado sin concurso, y sin justificar por qué se otorgaron de esta manera. Si bien se ha hecho público que empresas han sido beneficiadas con alguno de los 536 contratos, no ocurre lo mismo con los propietarios de las mismas. Aún así, Poder ha conseguido mapear 552 relaciones empresariales, y ha concluido que los campeones de este negocio son los empresarios son Bernardo Quintana Isaac, Ica, Carlos Lim, Grupo Carso y otras, Carlos Hank Rohn, Grupo Hermes, Olegario Vázquez Raña, Prodemex y Grupo Empresarial Ángeles, e Hipólito Gerard Rivero, Giamasa. Y mientras ellos ganan, los demás. ¿Quién sabe? El GAC y la SHCP no han recalculado el costo de la mega obra, a pesar de que la ley de responsabilidad hacendaria indica que, cuando una obra supera los tres años de retraso o el 10% del sobrecosto, se debe recalcular su viabilidad a través de la tasa interna de retorno social. Esto, en efecto, ocurre con el NAICM. Tal vez te preguntes por qué no se ha cumplido con eso. Los investigadores de poder advierten que podría deberse a que, con la actualización de las cifras, se demostraría que la obra es impiable económicamente. Podría interesarte, es ilegal la consulta de AMLO sobre el NAICM. Ya tenemos método de consulta del NAICM, pero no preguntar si se abarata el costo. NAICM podría quedarse en Texcoco, AMLO. ¡Suscríbete al canal!